En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Aunque me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Aunque me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito Amparito Te olvidaste del negrito Tu maracuchito Amparito Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' carta pena Amparito Amparito Me estaba pensando Me estaba buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba Que me idolatraba Con el corazón Ok Betulio Oye los sabrosos Así como dice este ritmo Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Ay si tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Dice Que el venezolano Ay si tiene fuego en la cintura Amparito 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 Quiero sentarme contigo A la yerbita Y decirte Dice cosita Amparito Pero que bueno Amparito Me creí del mundo dueño Pero solo era un sueño Amparito Amparito Estaba pensando Que tal me buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba Que me he ido a la traba Con el corazón Oye Betulio Como dice este grupito Así na' más Ay Pa' que lo gocen todos aquí Con Amparito Muy bueno Rosa lo merece Amparito Pero que rico Amparito Esta cumbita Amparito Pa' que lo goces Amparito Lita negrita Para que para los chámaros Para que para los chámaros Para que para los chámaros Amparito Oye que rico Vente pa' acá Oye negrita Yo estaba pensando Que estaba buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba Que me idolataba Con el corazón Bueno Y nos fuimos a broso Con Amparito Y logramos así Amparito Aunque mal pagues Amparito Amparito Gracias por ver el video.